Córdoba está en vísperas de la inauguración de sus primeros Juegos Deportivos Departamentales, Córdoba-Valle de Titanes, los cuales, de acuerdo con Lady Moreno Zuluaga, gerente de Indeportes, permitirán armar las bases de las que serán las elecciones Córdobas para los Juegos Nacionales de 2023. Unos juegos que buscan respaldar a nuestros deportistas en todos sus procesos, ver ese contexto que tenemos en los 30 municipios del departamento, esos jugadores que son propios de nuestra naturaleza y que conservan un biótico muy interesante para pertenecer a selecciones tanto nacionales como internacionales. El departamento se propuso estar entre los primeros 10 puestos de los Juegos Deportivos Nacionales del año entrante y para ello esperan que este fogueo contribuya con el nivel competitivo y se muestren los jóvenes prospectos. Es así como fueron 10 municipios los que se posularon para hacer sede de los Juegos, donde tenemos los deportes de conjunto como fútbol, soccer, baseball, golf, baloncesto, y en los deportes individuales, carácter, judo, agentes, deporte, boxeo, por supuesto que tienen unos logros muy importantes, patinajes, tenemos también el tema de los Juegos Deportivos Nacionales del año entrante. La inauguración de los primeros Juegos Deportivos Departamentales será el próximo miércoles 24 de noviembre en el municipio de Planeta Rica. Se realizará un zonal por sus regiones y la clausura de los Juegos Deportivos Deportivos Departamentales será el sábado 18 de diciembre de 2021 en el Estadio Municipal de Sahagún.